este es el jodadero aquí se puede limpiar un poco aquí yo creo que caben como 1, 2, 3, 4, 5 5 6 cajos yo creo que máximo van a ser 6 cajos para el camping pero fíjate mira esos limpian por aquí, los patian para acá y de un lado son el camping a lo mejor hay que limpiar ahí ese es el área de camping 6 vehículos lo más que puedo traer a ver la vista aquí vean la vista aquí como es esto vean la vista dale de camping por allá amanece por acá sale el son